Pues estamos en este lanzamiento de la nueva plataforma de Yo Influyo y hoy tenemos el gusto de tener al fundador y presidente de Yo Influyo, Fernando Sánchez Argomedo, a quien tengo el gusto y el honor de platicar el día de hoy con él. ¿Quién es Fernando Sánchez Argomedo? Pues mira, Memo, no me gusta mucho a mí, normalmente hablar de mí no acostumbro a hacerlo, pero yo te puedo decir que lo que quisiera resaltar es que soy un padre de familia, tengo cuatro hijos, chicos todavía, la mayor está ya en secundaria y tiene que ver con esto de qué hacer en Yo Influyo. Soy una persona preocupada por dejar en mi país, por dejar en el mundo una huella, en la medida de lo posible un granito de arena, pues para la transformación. Desde que empezamos en Yo Influyo hace 10 años han venido transformándose en la realidad del mundo, en particular el internet nos ha permitido, estando en un medio de comunicación por internet, pues estar a la vanguardia y en la ola de esta transformación con los temas importantes. Ese es el granito de arena, ese es Fernando Sánchez y alrededor de todo eso pues hay muchos más aspectos personales. En el año 2003, año en que nace Yo Influyo, México estaba todavía un poco en la efervescencia de la alternancia, viendo que si la transición, la victoria de Vicente Fox, un cambio en el gobierno después de 60 años del PRI, ¿cuál fue el motivante para el nacimiento de Yo Influyo en ese contexto? Justo en el 2003, eran las elecciones intermedias, veíamos una decaída, una caída de la participación social. De ahí la necesidad de, estando desde la sociedad, no me tocó a mí estar participando de cerca en el gobierno de Vicente Fox, pero sí desde la sociedad vemos la necesidad de hacer que las personas, o empujar a que las personas participaran. Justamente esa fue como nuestra inquietud inicial, es decir, ser factores para que ese impulso que se dio en el 2000 pudiera continuarse así. Entonces nosotros lo que empezamos haciendo fue una plataforma de acción a través del Internet, o sea, plataformas de firmas electrónicas. ¿Y en qué momento empieza a ser ya un medio de comunicación? Llegamos a la conclusión de que era importante ir un paso hacia atrás, no solamente hacer campañas, sino hacer más conciencia en la gente y que conociera el entorno en el que estamos viviendo, y eso nos llevó a decir, tenemos que empezar a dar más información. Y ese fue el caminito inicial que nos fue llevando a construir, a visualizarnos como un medio de comunicación. El paso hacia atrás es darle información a la gente para que la gente pudiera participar, para que supiera por qué una reforma de ley o una reforma en ciertos ámbitos le podía afectar de manera individual. Hoy en día en el Internet hay millones de páginas donde se maneja muchísima información. ¿Qué es lo que hace distinto a Unfluyo? Yo creo que la gran diferencia de Unfluyo con respecto a los otros medios de comunicación es que realmente tenemos una vocación humanista, una vocación por la persona. Y nuestras reflexiones también van en ese sentido. Somos un medio de comunicación consciente de que debemos ir a reflexionar sobre la persona, en lo particular, y los efectos que tiene el entorno. Nos volvemos en ese sentido un vocero, una voz, un amplificador de las realidades que afectan a la persona. Desde que nos fundamos, desde el primer día, Unfluyo tiene como objetivo la solidaridad. La solidaridad la visualizamos como el preocuparse por el otro. Pero para preocuparse por el otro tienes que darte cuenta que el otro es otro yo, o es otro como tú. Y cuando tú eres consciente de que el otro es como tú, es que tienes la capacidad de ponerte en los zapatos del otro. Los medios de comunicación tradicionalmente tienen agendas, o se dice que atrás de ellos hay grupos o personas que siguen alguna agenda en particular. ¿Es el caso de Unfluyo? Qué bueno que comentas eso, porque sí, en la historia de Unfluyo se ha hablado, y lo pueden ver muchos en internet, se ha hablado de que Unfluyo obedece a ciertas agendas y cosas de estas. Sí estamos muy claros de que no obedecemos a ninguna agenda, porque uno de nuestros valores es la búsqueda de la verdad. Y fíjate muy bien, y eso lo decimos constantemente, nosotros no somos poseedores de la verdad, somos buscadores de la verdad. Y eso hace una gran diferencia. No es lo mismo decir que tú posees la verdad, y en este sentido el Papa habla mucho de ser autorreferenciales, nosotros ser nuestra propia referencia, a ser unos buscadores de la verdad. Vamos a los temas, vamos a las circunstancias, aunque nos cueste ir a las mismas. ¿Por qué? Porque nos interesa ir al fondo. Si hay algo que afecta a la persona, como el tema de la pederastia. O sea, cuando nos hemos enfrentado a esa realidad, pues ni modo, por más que seamos católicos, es una realidad que vive el catolicismo, al cual no tenemos miedo de abordar, porque nos interesa la verdad, porque si está afectando a las personas, nos interesa ir a ello. Bueno, Yo Influyo está presentando una nueva plataforma, un nuevo diseño en su página. ¿Qué se espera de Yo Influyo en el siguiente lustro? Fíjate, yo creo que algo que tenemos como también, digamos, en nuestro DNA como institución, como medio de comunicación, es que hemos ido evolucionando constantemente. El Internet no te da otra opción. Hay que, de entrada, evolucionar, porque el Internet mismo va evolucionando el uso de las redes sociales. Hoy, el multimedia, hoy no puedes tener un medio de comunicación serio si no tienes videos, si no tienes textos, si no tienes podcast, si no tienes una propuesta y una oferta, digamos, de contenidos variada. Pero también en la línea editorial, nosotros hemos ido probando constantemente qué opciones hay de información, qué es lo que le agrada más a la gente. Y hemos caído en algunas ocasiones en temas típicos en los que cae un medio de comunicación. El público que pide. Y entonces, conforme a lo que pide el público, voy dándole lo que pide al público. Y a veces hemos renunciado a nuestra agenda. Nuestra agenda, que es la solidaridad. No es la agenda de ningún grupo político, no es una agenda ideologizada. Entonces, hoy nuestro tema es, y creo que en ese camino vamos, es una agenda que obedece a la naturaleza del mensaje que hoy hemos acogido, que es la solidaridad, pero desde la perspectiva, sin duda, del mensaje del Papa Francisco. Ahora dices tú la cultura del encuentro, resaltar las realidades del descarte que hay en esto, el mensaje de la paz, una serie de cosas que en ese sentido las vemos no solamente a nivel del mundo, sino que esas realidades macro también se viven a nivel local, en micro, en nuestra ciudad, pero también en nuestro país. Entonces, yo creo que ese es el reto. Nuestra agenda va en ese sentido, tiene que ir en ese sentido, y hemos estado transformando esa agenda, nos hemos enfocado. Ustedes pueden ver en esta nueva versión de la página, que tiene menos opciones de menú, aunque la cantidad de temas se siguen abordando, nada más que de manera más enfocada. Se habla mucho de las redes sociales, que las redes sociales son una herramienta para las transformaciones sociales. Tenemos el ejemplo de la primavera negra, que por medio de las redes sociales dice que se llevó a cabo una transformación, incluso en su propio sistema político y social. ¿Qué opinión tienes al respecto de eso? Lo que más se puede resaltar de esta realidad de las redes sociales es que ha acercado al mundo y que hoy las personas están informadas al instante de lo que pasa en cualquier parte del mundo, desde una entidad muy pequeña, en una realidad, un barrio, en una situación muy particular, hasta en todo el mundo. Y definitivamente han sido factores de transformación y factores de cambio. Pero en particular sobre el tema que tú dices de la influencia en movimientos sociales, yo creo que está más que demostrado. Sin embargo, lo que se ha sobrevalorado es que pareciera que las redes sociales por sí mismas pueden transformar. Yo creo que con base en esto de la naturaleza y las cosas existe la realidad complicada. Es decir, no fueron las redes sociales las que hicieron el estallido, sino la realidad política que tiene inquieta a la gente y que la gente utiliza las redes sociales para poner mucho más cerca a los demás. Nos enteramos más de lo que está sucediendo. Y evidentemente, ese mundo exterior que antes era ajeno a esas realidades, hoy puede ser partícipe apoyando o estando en contra o a favor de diferentes movimientos. Y obviamente, el amplificador hace que la preocupación internacional sea mayor y pareciera que hay mayor influencia en el cambio. Puede eventualmente haber mayor influencia en los procesos de cambio, sin duda. Pero, insisto, parte de las realidades sociales siguen existiendo. Lo que hacen las redes sociales es amplificarlas y de manera diferente. Hoy nos hace partícipe a todos. Antes, los medios de comunicación tradicionales sesgaban la información y tú te quedabas con la información que es el medio de comunicación. Hoy las redes sociales te dicen, ojo, no, lo que está sucediendo, por ejemplo, en el caso actual en Venezuela, no es lo que necesariamente lo que están diciendo los medios de comunicación de Venezuela, sino la realidad que se están viviendo en las calles es distinta y la vez en las redes sociales. Hoy en día, con esa fuerza que tienen las tecnologías, mucho se habla o se menciona sobre la libertad de expresión, sobre los derechos digitales, que les han llamado así. Se habla también sobre si los medios tienen que autorregularse, precisamente, ¿qué opinión tienes al respecto? Yo creo que nadie se le puede poner una mordaza. Es el principio, es un derecho, el poder expresarte, el derecho a la expresión es algo muy, muy, muy importante. Y yo creo que los estados deben estar muy claros de que deben crear esos mecanismos, esas infraestructuras para que la gente pueda manifestar, para que pueda tener esos espacios, manifestarse, para poder tener acceso a lo que está viviendo el mundo. Hay dos fenómenos, uno que es, hay ya analfabetos de la tecnología, que ese es un tema muy, muy importante, y por eso, es decir, hay analfabetos porque el acceso de la tecnología a esa gente no se puede dar. Y por el otro, es el tema de aquellos que necesitan los medios electrónicos para poder manifestarse, con los límites naturales, digamos, de la responsabilidad de cada quien. Porque esos son los dos elementos. Ahora, yo celebro, en ese sentido, que los estados estén reflexionando sobre el asunto. No tratando de inventarse un nuevo derecho, porque no se trata de inventarse un nuevo derecho, otra vez, a la raíz de las cosas, sino, es el derecho mismo que tenemos, que debemos, que el Estado nos debe ayudar a potenciar. Hace 11 años, yo influyo, nace, o vamos, en su nacimiento se menciona la solidaridad. 11 años después, tenemos un año ya, con que Jorge Mario Begoble, el Papa Francisco, ha llegado, trae una agenda de acercarse al otro, la famosa cultura del encuentro, de eliminar la cultura del descarte. ¿Cómo encaja, yo influyo, en esa dinámica que se está haciendo hoy en día en la Iglesia Católica? Me gusta mucho, ese tema es fascinante. Hemos, en este proceso de reflexión, y estando en la ola del Internet y de la comunicación, uno de los temas que es nuestra raíz, que es la solidaridad, siempre nos ha llevado a pensar de qué manera podemos ser más eficaces desde un medio de comunicación para promover la solidaridad. Yo creo que el Papa nos ha dado muchas luces, eso yo creo, celebramos, porque además hemos estado de cerca de todo el proceso desde el conclave al día de hoy, pero te decía, él nos ha dado muchas luces de por dónde ir. En su reciente mensaje de las comunicaciones, de que las comunicaciones sociales, el Papa habla sobre reflexionar como medios de comunicación cuál es nuestra vocación y hace referencia a una parábola, la parábola del buen samaritano. Nos debemos de convertir en buenos samaritanos. La reflexión que yo hago a muchos les puede causar un poco de escosor, sobre todo del segmento al que nosotros nos dirigimos, les puede causar un poco de escosor cuando se habla de la opción preferencial por los pobres o la opción preferencial por los más necesitados. Y la reflexión que yo les he hecho a algunos es muy sencilla. Yo que soy padre de familia, tengo cuatro hijos y si alguno de mis cuatro hijos tiene alguna problemática en lo particular, aunque yo voy por los cuatro porque necesito atender a los cuatro, iré primero por el que más lo necesite en ese momento. Y de manera antugal, de manera subsidiaria. lo vivimos de alguna forma y nos causa a veces preocupación y escosor de que se hable de ello. El Papa lo pone muy en contexto de manera muy importante y dice ahora eso no se puede convertir en una ideología, eso es muy claro. Sin embargo, la opción preferencial por los pobres es muy, en su mensaje es muy específico. Ahora, desde los medios de comunicación hemos tratado de explorar y creo que vamos en el camino y creo que tú me vas a ayudar para que podamos lograrlo todavía más. a ir con más claridad en este sentido. Hay alguna serie de iniciativas, creo que podemos acercarnos más a la gente más necesitada para ser amplificador de sus realidades, es muy importante, eso como medio de comunicación nos parece muy fundamental. Y bueno, por otro lado, quizás en algún segundo momento, alguna segunda instancia, también convertirnos en factor. La pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que responder, porque tenemos que responderles si los medios de comunicación pueden cambiar también esas realidades sociales de gente que está, como dice el Papa, descartada. ¿Uno sí quieres agregar algo más, Fernando? Yo nomás agregaría que invitar a todos, a todas las personas que nos siguen, que nos leen, pues a que vean nuestra nueva página, que la disfruten, les pedimos que nos retroalimenten también, a nosotros nos gusta mucho la retroalimentación, vivimos de la retroalimentación y hemos crecido muchísimo de cuando ustedes, los que nos escuchan, los que nos leen, pues nos mandan sus comentarios, yo les pediría que de manera particular a mí, a través de los mecanismos que tengo yo de contacto, me manden lo que piensen de Yo Influyo, lo que les gustaría que fuera Yo Influyo y bueno, que también disfruten de esta nueva plataforma y de la información que les vamos a ofrecer. ¡Suscríbete al canal!